Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Quién hubiese pensado que un niño de población, hijo de operario y madre soltera, estaría redactando la propuesta para dotarnos de una nueva constitución política de la República? Una de las virtudes de este espacio es que esto no es una excepción. La mayoría de los que estamos aquí estudió en una escuela pública. Probablemente jugaron en canchas de tierra y en vez de asistir a jardines infantiles, fueron cuidados por sus abuelas. Sin lugar a dudas, la Convención Constitucional es la institución más representativa y democrática de la historia de Chile. Un lugar donde quienes han sido invisibilizados por siglos, están presentes y tienen las mismas facultades de aquellos que han tenido la posibilidad de conducir los destinos de nuestro país. Que no nos engañen, llegamos a este proceso constituyente no por hechos de violencia, como malintencionadamente intentan hacer creer algunos, sino por una historia continua y creciente de movilizaciones sociales que con alegría y esperanza han inundado las calles y liceos de nuestro país. Efectivamente, este proceso constituyente es una oportunidad histórica para alcanzar mayores niveles de desarrollo y justicia social. Pero no hay que olvidar, y esto se lo digo especialmente a quienes insisten en torpedear el proceso, que esta Convención fue y es el único camino posible para dar una respuesta institucional a la crisis política y social que vive el país. Un conflicto que comprende múltiples dimensiones, pero que tiene como factor común la desigualdad. Todas las condiciones de exclusión y discriminación que conocemos son profundizadas y se entrelazan con pobreza. Ser mujer, pertenecer a un pueblo originario o disidencia sexual y enfrentar el mundo como una persona con discapacidad es aún más difícil si además se es pobre. Creo en el diálogo y en el valor de los acuerdos y concurriré a ellos sin complejos cada vez que lo considero adecuado. Pero con la misma convicción me permito señalar que hay aspectos que considero intransables. El costo de la paz social no la puede seguir pagando sólo el mundo popular. Con sueldos de pobreza, con adultos mayores que deben seguir trabajando para sobrevivir producto de un sistema de pensiones miserable, a costa de los niños y niñas cuya base de alimentación sigue siendo el arroz con huevo y los fideos con vienesa. De los que llegan a la urgencia de salud y son hospitalizados en un pasillo, sentados. Y de las miles y miles de familias que son condenadas a diario a convivir con las balaceras y el narcotráfico. Todos estos elementos nos conducen inequívocamente a una conclusión. La nueva constitución debe sentar las bases para la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Capaz de garantizar prestaciones sociales básicas que permitan vivir dignamente a todas y todos los habitantes de esta tierra. Podemos cambiar el sistema político, innovar en la forma de Estado y perfeccionar nuestras instituciones. Pero si la nueva constitución no posibilita mejoras en la calidad de vida de las personas, la tarea quedará inconclusa y el proceso habrá fracasado. Esta promesa de bienestar no puede convertirse en letra muerta. Debemos dotar al Estado de las herramientas necesarias que le permitan hacer realidad a estos postulados. Ello implica necesariamente un Estado con más recursos e introducir mayores niveles de solidaridad a nuestros sistemas. El Estado social supone que todos debemos contribuir. En términos políticos no podemos cometer la barbaridad de quienes con fuerza impusieron la actual constitución. Debemos crear un texto constitucional que no impida el desarrollo de los proyectos políticos. Que permita gobernar a todo quien tenga la mayoría necesaria para alcanzar legítimamente y democráticamente el poder. Que no tenga más límites que el respeto irrestricto a los derechos humanos y la provisión de prestaciones sociales para todas las personas. Finalmente, y a propósito de lo que hemos escuchado en algunas intervenciones que me han antecedido, y lo digo esto con mucho respeto, no pueden pasar inadvertidas falsas dicotomías que se han intentado presentar en este espacio. Creemos en la libertad y creemos en el valor del esfuerzo. Y es justamente por ello que debemos hacer transformaciones estructurales. Hoy la libertad es una mentira, porque está absolutamente condicionada a la capacidad de pago. Bajo este modelo institucional, el mérito y el esfuerzo constituyen imperativos tácitos de autoexplotación y no verdaderos factores de promoción social. ¿Acaso los adultos mayores, que hoy reciben menos de 200.000 pesos de pensiones, no tienen mérito? ¿No se esforzaron? ¿Después de más de 30 años de trabajo, quieren decir que les faltó esfuerzo? ¿Eso nos quieren decir? Estimados y estimados convencionales, estimados y estimados chilenos, ustedes saben perfectamente que el mérito y el esfuerzo individual no tienen los mismos resultados en Pitacura que en Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca o Huechuraba. El discurso engañoso de la libertad y el mérito individual han sido parte importante de la base argumentativa con la que se ha intentado encubrir el elitismo y el clasismo. Pero no nos engañemos. El elitismo y el clasismo no son solo patrimonio de un sector de la derecha. La soberbia ideológica e intelectual de la izquierda también ha contribuido al desprecio del sentir cotidiano de los sectores populares. La nueva Constitución debe ser la síntesis de un nuevo pacto social, una herramienta de igualdad y reconocimiento, un texto que represente la diversidad de nuestros territorios, el resultado de décadas de luchas sociales, políticas y culturales. Por la valentía y alegría de las movilizaciones estudiantiles y por la dignidad de la trayectoria de vida de nuestras abuelas, que representa la nobleza del cariño y el esfuerzo de nuestro pueblo, reafirmo mi compromiso de asumir con responsabilidad el desafío de representar los intereses del mundo popular en la redacción de esta nueva Carta Fundamental. Muchas gracias.